Hola amigos, vamos a ver las tortugas Trachemis escripta, las denominadas tortugas de Florida. Como ya sabéis, hay tres subespecies, la de orejas amarillas, la de orejas rojas y la de cumbre la lo trusti. ¿Cómo podemos diferenciar estas tortugas de agua dulce de otras tortugas de agua dulce? Pues aquí tenemos una tortuga de unos siete años de orejas amarillas, lo más destacado en ellas es la mancha que tienen tras el ojo, que luego se sigue lateral hasta que se une con las líneas del cuello, amarilla, muy característica, vemos que en las patitas también tiene transversalmente líneas amarillas. Estas tortugas tienen el caparazón tirando abombado, la parte superior, el espaldar, y en él suelen tener en los escudos unas manchitas también amarillas y anaranjadas. Como vemos en el puente óseo tienen unas manchitas negras y normalmente en el plastrón, que suele ser amarillo liso, tienen en las, en los, como si dijéramos, parte superior, cerca de la cabeza, también manchitas oscuras. Y bueno, como vemos este es macho porque tiene las garras muy desarrolladas y está este dimorfismo sexual con las hembras, aparte que en la cola tiene la cloaca hacia el tercio final, no centrada como las hembras. Y los machos tienen la cola más larga y más ancha. ¿Me das una de orejas rojas y la vemos? Vale. A ver si se dejan ver. A ver, la de orejas rojas. Esta es una hembra, se llama Tajo. Mira, esta tiene más manchitas la hembra. Bueno, es que hay mucha diversidad en genética. A ver, el tema de las garras. El tema de las garras, cortitas, menos desarrolladas en las hembras. ¿Me dejas verlas? Porque no las veo. Y va a sacar ella su oreja, que no es una oreja, en realidad es una mancha, lo que nosotros consideramos la oreja. Ahí la vemos, orejas rojas. Vemos que es abombadita con sus manchitas transversales en los escudos. Vemos que en los escudos marginales tienen también manchas más oscuras, más oscurecidas que en los costales. Ya salí. Venga, a ver si la podemos ver. Bueno, las hembras de esta especie, la taquemis escripta, en general llegan a alcanzar 28 centímetros, los machos un poquito menos, 25. Si bien hay ejemplares de mucho más tamaño, hasta de 40 es igual que la edad, la edad media de una traquemis. ¿De esperanza de vida? Sí, de esperanza de vida. Puede llegar a 30 años, 20, 30 años, si bien hay ejemplares de 40, 40 y pico años. Enséñame ahora otro macho. Las voy dejando aquí. ¡Uy, qué tajo se va! Son grandes, aunque no lo parezca, grandes corredoras. Si la dejas, ¿cuánto puede andar en un rato? Bueno, pues, bueno, en un rato se recorre, bueno, fácilmente una finca entera y se va de tu... Vamos, en un momento se han ido, los machos, en temporada de aparamiento, primavera, verano, recorren hasta 5 kilómetros fuera del punto de agua en busca de hembras. Bueno, aquí tenemos a Bandido. A ver, que vea que parece otro macho, que lo enfoco. Mira que garres más desarrolladas, pero este parece totalmente negro. Ojos negros, cara negra, no veo las orejas de ningún tipo de color. ¿Qué ocurre? Sí, ya no distinguimos las manchitas, las líneas transversales de las patas. Bueno, así que vemos que es alombadito. Las traquemis tienen el perfil de las marginales, finales, caudales y cercanas del final, adentadito. Bueno, pues resulta que es que los machos de estas especies, no todos, pueden ser negros o casi negros cuando alcanzan la edad adulta. Y eso se llama esterminalizado, ¿no? Como que se pone muy moreno y ya pasa a ser negro. Entonces hemos visto que tenemos tres subespecies, la escripta escripta, que serían las orejas amarillas, la escripta elegans, de orejas rojas y la escripta trusty, de Cumberland, que va a tener un... como si dijéramos la mancha detrás del ojo, que va a tornar de amarillo a anaranjado. Si bien, hibridad entre sí y según los expertos, es uno de los grupos más diversos genéticamente de los vertebrados, así que podemos encontrar un montón de variantes de este tipo de tortugas. Bueno, las hembras, llegado a un cierto tamaño, acalzan la madurez y van a poner sus huevitos en arena, entre dos y veintitrés huevos, que se van a desarrollar durante dos o tres meses. Luego van a salir tortuguitas. Esta tortuga tiene una amplia distribución en el este de Estados Unidos. Si bien no está en peligro, ya que tiene esa amplia distribución, en algunas zonas sí que ha desaparecido por la recolecta para su venta. Pero vienen de criadero casi todas, ¿o no? Sí, casi todas las que se han vendido en los ochentas, los noventa y demás, vienen de criaderos que hay en Luisiana. Y bueno, al tener una amplia distribución y una gran variedad, pues... Y esta también es scripta elegans, esta también es elegans y esa... Esta es scripta, scripta. Escripta, scripta. Y cuando tiene la mancha de la oreja... De amarillo y naranja, es la trustio, la tortuga de Cumberland. Tenemos algún ejemplo, un día la enseñamos. Vale. Pues nada, decir que estas tortugas se incluyen en el catálogo en 2011. ¿Catálogo cuál? Catálogo de especies exóticas invasoras, por lo tanto su venta y tenencia está prohibida. A todas las tortugas posteriores a esa fecha no se pueden comprar ni comerciar. Si bien se siguen comerciando en el mercado ilegal y se siguen abandonando, recordemos que cuando abandonamos una tortuga de agua en general exótica, ya sea invasora o no, va a acabar tanto en suelo urbano como en los ríos, que también hay trampeo, en manos de la administración que las va a sacrificar. Así que si la tortuga no puede estar ya en nuestra casa, pues le buscaremos un estanque privado del que no se pueda escapar. Vale. No la lanzaremos al medio ambiente para que luego acabe decapitada y, bueno, a ser posible si no tengamos tortugas, ya que no son un animal que pueda vivir en un táper, eso es un martirio. No tiene ningún sentido los animales cariñosos ni que quieran tener ese contacto real con el hombre. Tenemos aquí a Furgarcita, a Fernando y a Chuso. A ver, ponlas al solecito un poco. Pues aquí tenemos tres traquemis scripta scripta, tortuga de florida denominada de orejas amarillas. Esta vemos que es una hembra por las garras menos desarrolladas que las del macho, que las tiene aquí. Para que podamos ver tres distintos tamaños. Distintos tamaños, distintas edades. Esta pesa kilo y medio y es una hembrita. Este pesa tres cincuenta y ese pesa sesenta. Esa. Entonces, ¿qué queríamos acabar de decir de las traquemis scripta scripta? Bueno, que las traquemis también, si hace mucho calor, van a estivar y si hace mucho frío van a hibernar. Os podéis estar quietos. No, no se pueden estar quietos. Y bueno, básicamente, bueno, ya hemos hablado de otras características en el otro vídeo. Sí, se ha caído la chiquitita. Ay, que no se dejan quietas. Y bueno, las hemos desparasitado y ahora ya van a pasar al estanque. Entonces, el protocolo sanitario, aparte de que todos los días o cada dos, uno les echa un vistazo en el estanque a ver si todo va bien, echa la comida, las verduras y todo, que tenemos la regla del 30-30-30, 30% verduras, 30% pescado, 30% suponemos carne, depende de la edad de la tortuga, porque hemos dicho que en general las tortugas de agua, con la edad, se vuelven más herbívoras, ¿no? Hervívoras completas. Hervívoras completas y... ¡Uy! Que muerden, ¿ves? Hay que tener cuidado. Entonces nosotros, en el cambio de verano a invierno, del estanque a su invernadero, las pesamos y las medimos para ver que tiene que ir engordando y creciendo. Entonces simplemente... ¿Y cómo es su boquita por dentro? Pues ahí donde la veis, hace más daño lo que parece si te muerde. A ver, eh... Coger un palito. Venga, un palito. Para que veáis la boca. ¿Se la ve? A ver... Sí, yo creo que sí. ¡Aaah! Que te muerda, no pasa nada. A ver, entonces tiene una mordida potente. Hay que tener un poco de cuidado, déjala. Bueno, pues... Y luego, algo importante, lo de las mediciones... ¿Dónde está el metro? No sé dónde está el metro. A ver, dale la vuelta. Vamos, además de desparasitar las de verano a invierno, pues vamos a medir siempre lo mismo que cada uno mida. Podéis mirar cómo se hacen las mediciones de tortugas. Normalmente se mide longitudinalmente de la hendidura al final y luego lo que es el ancho se mide siguiendo la línea recta que tenemos aquí. Bueno, si midiéramos de otra manera, de aquí a aquí, por ejemplo, cada año igual o cada seis meses, hay que comprobar que las tortugas solo engorden... Y crecen si todavía están en edad de crecer. Y que luzcan sanos. Nunca que haya heriditas en el plastrón, ni en ningún sitio, ojos limpios, nariz limpia, nada pegado, que no tenga flotabilidad... Bueno, eso ya lo iremos viendo. Bueno, pues ya está. Esto lo queríamos revisar. Sus ocelitos en el puente, sus dos manchitas en los primeros del plastrón. Y como algo tan pequeñito se puede poner tan grandecito. ¡Qué hermosas! Sí, mucho. Mira, que cojo al chico. Vale, que cojo al chico. Las hembras suelen ser un poco más grandes que los machos para la misma edad. Bueno, pero es que tienen distintas edades. Esta hembra ya es fértil. Este macho todavía no alcanza el tamaño mínimo. Ah, bueno, que los machos lo alcanzan siendo más pequeñitos. Hola, gigantita. Hola, Fernando. Qué nariz más puntiaguda tiene Fernando. Bueno, pues vamos allá. Cuidado con esta, con la grande. Cuidado. Bueno, vamos a soltarlas en el estanque de grano. Bye, bye. Vamos, Fernando. Nada, está enfadado. Hay que cambiarle la bombilla ultravioleta al filtro, porque veo que no está clarificando ya el agua. Mira, ahí está Galán. Otro compi de la misma especie. Ah, que se va. Y aquí está Chus. Chusa. Chusa, que va a humir la rampa. Oh. Bueno. Por fin. Siempre un estanque seguro del que no puedan huir. Pues si es que hacemos un jardincito, pues también un jardincito seguro del que no puedan salir. Pueden salir del estanque a un jardincito, que esté siempre vallado y no puedan irse, ni excavando, ni escalando. Sí. ¡Salgan! Adiós. 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 Adiós.